No hay para cuándo, el pago del adeudo de más de 22 meses a los socios del extinto conejobús de Tuxtla Gutiérrez aún es incierto. En tanto, el secretario de Movilidad y Transporte Aquiles Espinosa García, de Zacate Instrucciones Superiores, señaló Servando Cruzolís, abogado defensor de los socios. Explicó que las acciones jurídicas comprueban que en el caso, la razón le asiste a los concesionarios, en su mayoría personas de la tercera edad, a los que en su totalidad le adeudan más de 70 millones de pesos. Este asunto lo tenemos manejado desde agosto del año pasado y hasta ahorita no hemos podido avanzar ni siquiera en la declaración del señor Aquiles porque no lo mandan a citar. Indudablemente tenemos la certeza de que los concesionarios de transporte de la Ruta 1 y 2 tienen todo el derecho y toda la razón, puesto que fueron indebidamente sustituidos por otros transportistas de otras rutas que los beneficiaron con la ruta que ya tienen y además los benefician. El defensor de los manifestantes, Servando Cruz, adelantó que interpondrán un nuevo amparo para que den seguimiento al caso, luego que los socios del Conejo Bus fueron sustituidos del sistema de transporte urbano de manera arbitraria. Si le devuelvan sus rutas es lo que legalmente procede, sin embargo el secretario de transporte se niega a hacerlo porque tal vez está haciendo negocios con los otros transportistas porque ellos van a ser restituidos. En total son 139 familias afectadas, lo que equivale a 3 millones 200 mil pesos que deberían pagarse por mes. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.